La morfina Nadie puede decirme quién soy yo Miro a través de la ventana, escucho el rugido del mar Veo su figura extraña, refulge en sus ojos de pez Oh luna no me engañes, oh luna donde estoy Acaso esto es el paraíso perdido, la ascensión de Satán Ya hago en el dios pez Es de noche La morfina se acabó Ahora no puedo saber si es un sueño en realidad Me lo pregunto varias veces Entonces aparece Pienso en el día que emerjan de las olas Y se lleven entre sus garras de vapor humeantes A los endebles restos de una humanidad exhausta por la guerra En el día en que se hunda la tierra Y emerge el fondo del océano en medio del universal pandemonio Se acerca el fin Oigo ruidos en la puerta Como si forcejeara en ella un cuerpo inmenso y resbaladizo No me encontrará ¡Dios mío! ¡Esa mano! ¡La ventana! ¡La ventana! ¡Dau! ¡Dau! ¡Tago en el dios pez! ¡Dau! ¡Tago en todo lo veo! ¡Dau! ¡Tago en tu furia salvaje de dios primigenio! ¡No me permite vivir! ¡Tago en el謝謝 y do mo kot Kadro...! ¡Nueve puesto cuatro no!